Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Desde el Poliedro de Caracas y es que se trata de la graduación de médicos integrales comunitarios de nuestro país. Ya se une a esta importante graduación el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. De esta manera le reciben con un caluroso aplauso de bienvenida. Es el recibimiento que le dan los jóvenes egresados de la universidad. Médicos y médicas por la salud y la patria 2018. 6.381 graduandos de la séptima corte en medicina integral comunitario. Destacábamos, egresados de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. Un recibimiento afectivo por parte de los estudiantes y egresados de esta importante Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú. Y me respondió el mismo Neruda. Desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡No hay nada, no 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 hay nada. ¡No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¡Avo jadela! ¡Avo jadela! ¡Gesadre indicator! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Arriba! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Viva Venezuela! Bien, y para dar inicio a este acto invitamos al Ministro Carlos Humberto Alvarado, Rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías, con las palabras de apertura. Buenas tardes a todas y a todos, graduando, Presidente, Vicepresidenta, Ministros, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y en nombre del Comandante Supremo Hugo Chávez, creador de esta universidad, declaro abierto el acto. A continuación, solicitud de conferimiento de títulos de Médicos Integrales Comunitarios y Especialistas en Medicina General Integral, por parte del graduando Ronald Mendoza, del Estado Vargas. Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, cumplido como han sido los requisitos legales y académicos establecidos por la República, conferimos la solicitud de la entrega del título de Médicos y Médicas Integrales Comunitarios. Siendo hoy jueves 19 de julio del año 2018, los felicito a todos ustedes, nuevos médicos y médicas de la República, nuevos especialistas de nuestra patria, y autorizo el conferimiento de títulos a cada uno de ustedes. A continuación, entrega de títulos a los graduandos más destacados del país, por parte del Presidente Nicolás Maduro Moros, y autoridades que le acompañan en el Presidium. Graduandos de la séptima cohorte de Medicina Integral Comunitaria, reciben título de la mano del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Alessandra Inciarte Vázquez. Alessandra Inciarte, proveniente del Estado Amazonas, fue una de las más destacadas de su curso, obteniendo un índice académico de 17 puntos. El día de hoy recibe su título de manos del Presidente Nicolás Maduro Moros en el Poliedro de Caracas. Carlos Ortiz Pérez. Proveniente del Estado Anzuategui, en el Oriente Venezolano, Carlos Ortiz Pérez, obtuvo un índice académico de 17,57 puntos. Hoy forma parte de este ejército de médicos y médicas que se incorporan para velar por la salud del pueblo venezolano y más allá de nuestras fronteras. Recibe de parte del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Ortiz Pérez, este título que le otorga el Jefe de Estado. A continuación, Sandra Eslava Maldonado. Representante de las mujeres del Estado Apure, en los llanos venezolanos, Sandra Eslava Maldonado, también destacada entre los mejores promedios, con un índice académico de 19,49 puntos. Francelva Beltrán Martínez, proveniente del Estado Aragua, índice académico 18,76 puntos. Las mujeres venezolanas también presentes, como mayoría, en este acto. A continuación, Virginia Marcano Barón, del Estado Bolívar. Virginia se gradúa con un índice académico de 18,50 puntos, hoy en el Poliedro de Caracas. También recibe su título por parte del Presidente Nicolás Maduro Moros. Rosy Padilla Montes. Proveniente del Estado Carabobo, con un índice académico de 18,22 puntos. Rosy Padilla Montes recibe su título por parte del Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Hoy en el Poliedro de Caracas, Dameli Valderrama Castillo. Desde el Estado Cogedes, Dameli Valderrama, con 17,04 puntos. También hoy presente en este acto de graduación de médicos y médicas por la salud y la patria. Anerva Rodríguez Marichales. Del Estado Delta Amacuro, Anelva Rodríguez, con 17 puntos de índice académico. Llamamos a Carly Maribel Escalante Juyo, del Distrito Capital. 18,61 puntos de índice académico. Otra digna representante de la mujer venezolana, que hoy se convierte en médica de la República, gracias a la Revolución Bolivariana y a los convenios de cooperación Cuba-Venezuela. Marcelva Terán Moreno, del Estado Huarico. Marcelva Terán, con promedio de 17 puntos. Hoy también recibiendo su título como médica de la República Bolivariana de Venezuela, en este emotivo acto. A continuación, José Mendoza Alameda, del Estado Lara. José Mendoza Alameda, con un índice académico de 17,71 puntos. También entre los estudiantes más destacados. Ahora convocamos a Génesis Abojar, del Estado Mérida. 18,41 puntos como índice académico, el de Génesis Abojar. Yosli Barrios Lacayo, del Estado Miranda. Recibe su título el día de hoy con 17,48 puntos de índice académico. El jefe de Estado, acompañado de las autoridades académicas y del Ejecutivo Nacional, le hace entrega del título a Yosli Barrios Lacayo, Misael Márquez Buto, de Monagas. Índice académico, 18,04 puntos. Zoe Romano Yajure, del Estado Nueva Esparta. También destacada estudiante, que hoy se gradúa con un índice académico de 18,93 puntos, en representación del Estado Nueva Esparta. Génesis Rodríguez Rivas, del Estado Portuguesa. 17,60 puntos de índice académico, el de Génesis Rodríguez Rivas. Desde el Estado Sucre, Paola Corrales Brito. Índice académico, 18,82 puntos. De esta forma, el presidente Nicolás Maduro y autoridades que le acompañan, entregan el título a continuación a Morela Velasco Moreno, del Estado Táchira. Morena Velasco, con un promedio de 17,80 puntos. Emerson Suárez Espinosa, del Estado Trujillo. 18,51 puntos. A continuación, llamamos a Ronald Mendoza López, del Estado Vargas. Con un índice académico de 18,43 puntos, hoy, frente al jefe de Estado, presidente obrero Nicolás Maduro, recibe su título como médico de la República Bolivariana de Venezuela. Atahualpa Cuello Rojas, del Estado Yaracuy. Índice académico, 18,80 puntos. Para Atahualpa Cuello Rojas, proveniente del Estado Yaracuy. A continuación, médicos de la décima corte del posgrado de Medicina General Integral. Naivet Salazar Delgado, del Estado Amazonas. Naivet Salazar, desde Amazonas, obtuvo un promedio de índice académico de 19,01 puntos. Desde el Estado Anzuategui, Calderón, Jefziba, Nubisquín, con 18,36 puntos. Es la décima corte del posgrado de Medicina General Integral. Seguidamente, por el Estado Miranda, Ana Pernilla Mendoza. Promedio de índice académico, 19,06 puntos. A continuación, Yoselis López Brito, del Estado Monagas. 19,06 puntos, como índice académico, el de Yoselis López Brito, monaguense, mujer venezolana. Juanlin Guitens Pérez, del Estado Nueva Esparta. Obtuvo un promedio de 17,66 puntos y hoy obtiene su título como especialista y es médico de la décima corte. Cris Limar Yepes Yepes, del Estado Portuguesa. 19,11 puntos. A continuación, médicos de la décima primera corte del posgrado de Medicina General Integral. Soriel Sosa Rivas, de Cogedes. Con un promedio académico de 18,56 puntos. El presidente Nicolás Maduro le otorga el título como especialista en Medicina General Integral, décima primera corte del posgrado. Llamamos a Lucy Muñoz Aguilar, de Distrito Capital. Lucy Muñoz obtuvo un promedio académico de 17,27 puntos y hoy también obtiene su título como especialista del posgrado de Medicina General Integral, por parte del presidente Nicolás Maduro Moros, en el poliedro de Caracas. Otra representante digna de la mujer venezolana que se convierte en parte de este ejército de médicos y médicas para velar por el bienestar, por la salud del pueblo venezolano y también para integrarse a los convenios de cooperación con otras naciones hermanas. Así como surgió este convenio Cuba-Venezuela, donde el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro sellaron estos lazos. Aníbal Alfonso Matos, del Estado Huarico. Con un promedio académico de 17,99 puntos, desde Huarico, Aníbal Alfonso Matos. Lorena Lira Hernández, del Estado Miranda. Promedio académico 19,25 puntos. Lorena Lira Hernández, de Miranda. A continuación, Dayana Gamardo Esparragoza, del Estado Monagas. Promedio de 18,31 puntos para la compatriota Dayana Gamardo Esparragoza. Rudy Márquez Paredes, del Estado Trujillo. 17,94 puntos de índice académico. Andreina de Abreu Fuentes, del Estado Vargas. Andreina obtuvo un promedio académico de 17,24 puntos. También forma parte de esta decimoprimera corte de posgrado en Medicina General Integral. Deysi Llovera Silva, para finalizar, desde el Estado Yaracuy, con 19,30 puntos, recibe el título de manos del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. A continuación, palabras de la graduando en Medicina Integral Comunitaria, Carly Maribel Escalante Cuyo. Buenas tardes. Quiero expresar mi saludo afectuoso, que además proviene de mis compañeros de la séptima corte del Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria, y de la segunda promoción de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez, a las autoridades presentes en este momento. Nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Delsi Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la República. Carlos Alvarado, nuestro Ministro del Poder Popular para la Salud, y además, Rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud, nuestra alma mater. Ubel Roa, Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Ana Yadira Montenegro, Secretaria General del Rectorado de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez. El señor Julio César García, Jefe de las Misiones Cuba-Venezuela. Además, nuestros voceros y voceras de Estado, de los 23 Estados que nos acompañan acá, en Distrito Capital. Nuestros compañeros, médicos y médicas integrales comunitarios. Nuestros graduandos de especialistas en Medicina General Integral. Familiares, padres, amigos, hermanos, hijos, sean todos bienvenidos al acto de grado de sus seres queridos, quienes después de poco o más de seis años, han completado no sólo su formación como médicos integrales comunitarios, también han transitado la formación del hombre y la mujer nueva que requiere la patria. Estos seis años han forjado aquel líder comunitario que recorre las veredas y los vericuetos de cada una de nuestras barriadas en el territorio nacional. Ya pasados seis años, fuimos dejando en el camino aquellas costumbres y a veces hasta aquellas debilidades con las que iniciamos, sin precisar cuál sería la sorpresa de descubrir que quienes somos actualmente difiere en gran medida de quienes iniciamos en el premédico. Aquellos jóvenes y no tan jóvenes y aquellos sacrificios hechos durante nuestra formación en hospitales, en centros de diagnósticos integrales, en maternidades, ambulatorios, dejando muchas veces de lado a nuestros seres queridos para cumplir con la responsabilidad acaecida, ha dejado en nosotros una coraza de fortaleza ante las grandes dificultades. Enos aquí, en nuestro acto de grado. Las grandes dificultades y retos vienen acompañadas de grandes triunfos. La lucha que hoy en día emprendemos no es poca cosa, compañeros. Y si alguien tiene alguna duda, yo se los ratifico. La guerra económica, el bloqueo económico, la injerencia imperial existen. Nuestra respuesta firme ante estas acciones que pretenden arrodillarnos es esta, la que vemos. Estudiar, trabajar, cumplir con el llamado que nos hace la patria. Ese llamado que nos hace la patria a formar y a forjar el sistema público único nacional de salud que merecen todas y todos los venezolanos. Repito, la tarea es grande, pero nosotros somos más grandes que cualquier dificultad, guerra, hegemonía imperial. Nosotros somos los hijos de Chávez, somos los hijos de Bolívar y de Sucre. Estamos en el país de las oportunidades. Hoy, joven, tú, médico, todos aquellos que están aquí, tienen la oportunidad de luchar y de vencer las sombras aquí, en su patria. Tienes la oportunidad de ser el protagonista número uno de la lucha por la soberanía nacional. Tienes la oportunidad de cambiar la balanza. Tienes la oportunidad de construir el sistema público de salud del cual disfrutarán tus padres, tus hermanos, tus hijos y hasta tus nietos. Tienes la oportunidad de decir, decidí quedarme para luchar por mi familia, por mi país y por mi futuro. Pero también es la oportunidad de que sepan que nosotros somos nosotros los que estamos frente al sistema público nacional de salud. Que nos reconozcan, que somos nosotros los médicos integrales que están aquí. ¡Aplausos! 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 Es hora de ver que la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez, no gradúa médicos para que otros países puedan disfrutar de los recursos humanos que se formaron en la patria de Bolívar y que están ejerciendo en otras latitudes, como pasa en un gran porcentaje de otras casas de estudios. Nos formamos aquí y aquí nos quedamos. Es la oportunidad de ustedes como autoridades de reconocernos. Es la oportunidad de nosotros de organizarnos como gremio médico, como el verdadero ejército de batas blancas. Entonces, aprovechemos las oportunidades que la jugada del destino nos ha dado. Seamos entonces justos y reconozcámonos, engranémonos en un todo. Ante la remetida criminal que nos han impuesto desde el exterior, ante la injerencia de otros países que quieren meter las manos en nuestra patria, responderemos con trabajo, con amor por nuestras comunidades. Iremos en ese casa por casa para lograr la atención primaria en salud, pero sobre todo decidiremos el futuro nosotros, los venezolanos, en nuestro país, y no ninguna hegemonía extranjera. Invito, pues, a que construyamos el futuro que queremos. No decimos que sea fácil, pero será gratificante decir que lo hicimos nosotros. Ya para finalizar, quiero agradecer primeramente a Dios Todopoderoso, también agradecer a los presidentes, Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo de la revolución bolivariana, al presidente Nicolás Maduro, a los comandantes Fidel Castro y Raúl Castro. Agradecerles por crear y dar continuidad a este programa de formación de Medicina Integral Comunitaria, que hoy disfrutamos todas y todos los venezolanos en alguna medida. Quiero agradecer a las autoridades del antes llamado Cávez, quienes fueron parte integral de nuestra formación. Agradecer a quienes con gran gallardía asumieron la nueva etapa de nuestra formación y que componen a todo el personal directivo que elabora en nuestra Universidad de la Ciencia de la Salud, Hugo Chávez. Por supuesto, agradecer a todos los que hicieron posible este acto de grado. Deseo agradecer especialmente al rector y al ministro Carlos Alvarado. Y no lo veo por ahí, pero también quiero agradecer al profesor Fedor Taipes por su apoyo contigo. Bueno, ya por último y no menos importante, agradecer enormemente a todos aquellos familiares que en poco más de seis años contribuyeron en nuestros aciertos y algunas veces en nuestros desaciertos. Por supuesto, a nuestros padres, madres, hermanos, hijos, abuelitos, esposos y esposas. A todos aquellos que nos acompañan en lo más profundo de nuestra alma y que no pudieron estar hoy presentes. A todos ellos, mil gracias. Bien, para dar continuidad a este acto de graduación de Médicos y Médicas por la Salud y la Patria 2018, segunda promoción de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías, esperamos a continuación las palabras del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Hoy presente en el Poliedro de Caracas para entregar estos títulos a este ejército de luchadores por la salud, por el bienestar de la patria. Con ustedes, las palabras del Jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes. Felicidades. A la orden. Quiero enviar un saludo de esta maravillosa jornada, de este maravilloso evento de graduación de 6.300 médicos y médicas de la República a todo el pueblo de Venezuela, a sus familiares a lo largo y ancho del país en cadena nacional de radio y televisión. Un abrazo brillante, hermoso, un abrazo de gratificación porque Venezuela tiene nuevos médicos graduados en la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez, fundada en revolución. A buena hora, en buen momento, muchachas y muchachos, compañera vicepresidenta ejecutiva del Ciencias de la Salud, compañero Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud y rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud. Estos son los actos en donde uno dice, vale la pena luchar. Vale la pena entregarlo todo por el país. Cuando uno ve esta juventud, esta generación de oro, que después de seis años estudiando en una universidad pública, gratuita, de calidad, reciben su título de médico de la República, uno dice, ha valido la pena el esfuerzo, vale la pena la lucha por nuestra patria. ¡Qué bella es nuestra patria cuando se viste de bata blanca el ejército de los bata blanca! ¡Qué bella es nuestra patria! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias a la vida que nos da tanto! ¡Gracias, como dice la canción! ¡Gracias a la vida que nos ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que nos da tanto! ¡Felicidades por eso! A los que se gradúan de médicos y de médicas, el día de hoy, a quienes sacan su primera especialización de medicina general, la formación en las ciencias de la salud, en la medicina, tiene que ser una formación permanente. No se detiene nunca. Nuestra universidad, señor rector, compañero ministro, debe garantizar por todos los medios que nuestro personal profesional tenga acceso a la formación permanente. En primer lugar, la formación, todo lo demás viene. Tengan la seguridad que todo lo demás viene. La formación científica, humanista, la formación moral, la formación técnica, en este caso científica y técnica, vinculada a la salud, a la vida del ser humano, a lo más sagrado, que es el acceso a los servicios de salud. Algo sagrado, que en los países capitalistas, por ejemplo, como Colombia, es imposible. Por ejemplo, como Colombia. En Colombia es imposible ir a un médico gratis, que un médico lo vea gratis y que lo trate con cariño. Imposible. Salvo excepciones. En donde un médico o una médica con conciencia trata al pueblo con amor, las hay. Muchos de los médicos integrales comunitarios que han formado Cuba y hemos formado nosotros en el ALBA, ya están en los campos colombianos dando salud. Son los únicos que dan salud en Colombia, de manera amorosa, gratuita, solidaria, con calidad. Para poner un ejemplo de un país capitalista que tiene una crisis humanitaria gigantesca en salud, Colombia, donde mueren miles de personas al año por enfermedades prevenibles o curables. Un ejemplo. Nuestro comandante Chávez, en el marco del ALBA junto al comandante Fidel, iniciamos en el año 2003 la construcción de un sistema público de salud universal, natural, gratuita, de calidad, un sistema integrado. 2003. Nunca antes había existido este sistema. Cuando digo 2003, digo 15 años. Muchos de ustedes tenían 8, 9, 10 años. O algunos tenían 15. O quizás algunos tenían 18 o 20 años. Unos eran niños muy tiernos, muy niños y niñas. Y otros eran jóvenes, muy jóvenes. Cuando la revolución bolivariana, al mando del comandante Chávez, fundó el sistema de barrio adentro salud, que es el sistema más hermoso que jamás se haya conocido, de salud familiar, de salud preventiva, de salud comunitaria, de salud integral. Y se fundó con la presencia de la Misión Médica Cubana. Quiero pedir un aplauso a la Misión Médica Cubana, a todos nuestros hermanos cubanos, que han venido a darle solidaridad, amor, salud, al pueblo de Venezuela durante estos 15 años. Y empezamos a transitar un camino. Un camino de avances. Cuando se fundó barrio adentro uno. De avances. Cuando se fundaron los CDI, los SRI, barrio adentro dos, barrio adentro tres. Sin lugar a dudas, Venezuela tiene un sistema poderoso. Atención, vicepresidenta ejecutiva. Atención, ministro de Poder Popular. Pero falta mucho por hacer. Muchas cosas que faltan por hacer para tener un sistema integrado, funcional, del más alto estándar profesional, científico, técnico. No podemos contentarnos diciendo, bueno, porque un país capitalista como Colombia no lo tiene, ya nosotros estamos en el paraíso. No. Falta mucho para llegar a las metas de salud que nuestro pueblo merece, necesita. Y en esa dirección nosotros vamos. Tenemos el sistema completo. Tenemos el sistema de formación. en el concepto de la medicina social, de la medicina comunitaria, de la medicina como derecho del pueblo. Porque sin lugar a dudas en Venezuela se gradúan muchísimos más médicos o miento. Pero una cosa es el concepto profundo, cristiano, cristiano, fiel al juramento famoso de Hipócrates, fiel a la salud como derecho humano y servicio público. una cosa es lo que somos nosotros, los que son ustedes como profesionales de la salud forjados en la medicina comunitaria, en la medicina como derecho del pueblo y otra cosa es lo que es la medicina privada vista como mercancía y no como vida, no como derecho. Es una diferencia sustancial. Compatriotas, compañeras, compañeros, es una diferencia sustancial. Lo que somos nosotros hoy y lo que va a ser el futuro del sistema público integrado de salud como derecho del pueblo y lo que sería Venezuela si cayera definitivamente en las garras del imperio y se impusiera una visión mercantilista que le negara total y absolutamente el derecho a la salud a nuestro pueblo. Pero yo soy consciente, estoy consciente, absolutamente consciente de que falta mucho por hacer y que todo eso tenemos que hacerlo juntos, que solo juntos es posible avanzar en un sistema del siglo XXI, en un sistema funcional, en un sistema que no le falle al pueblo a ningún nivel. está emocionada con su bandera de Venezuela un aplauso a esta médica apasionada y yo quiero ese plan compañero con la experiencia acumulada de estos años yo quiero que forjemos ese plan y que sea un plan perfecto en su diseño, en su elaboración y en su ejecución y es lo que yo vengo a decirle a ustedes y le vengo a decir a los médicos a las médicas a los enfermeros a las enfermeras del país yo vengo a convocar a todos los profesionales y trabajadores de la salud venezolana a que hagamos una revolución dentro de la revolución para construir un sistema integrado moderno funcional avanzado científico que sirva al pueblo a nivel de la salud es el llamado que yo vengo a hacerle la convocatoria que vengo a hacerle es la convocatoria en conciencia yo quiero hacer muy pronto compañera vicepresidenta le encargo a usted y lo encargo a usted compañero ministro yo quiero hacer muy pronto una jornada completa meta de consulta nacional que concluye en un gran congreso de la salud venezolana para aprobar el plan de transformación del sistema de salud venezolano para mejorar barrio adentro uno barrio adentro dos barrio adentro tres y para encarar definitivamente el tema de los hospitales del país con un plan de modernización quiero hacerlo pronto creo que es uno de los planes prioritarios del país se están viendo en la pantalla ¿no? ¿ustedes no tienen calor? vamos a darle la gracia al Potro Álvarez gracias Potro por lo caluroso de este evento le damos las gracias al calor humano es lo primero un regalo ¿quieren un regalo ustedes? ¿pero qué le pasa a ustedes? yo lo primero que vengo a convocarlo después lo demás es lo primero y yo quiero que sea una de las prioridades vicepresidenta ejecutiva compañera Delcy del ya esto no es para adentro un mes dos meses tres meses esto es para ya necesitamos necesitamos una revolución dentro de la revolución en los sistemas de salud creados únicos y exclusivamente para el pueblo y aumentar y aumentar la inversión en condiciones de trabajo en condiciones de vida en equipos de trabajo yo no sé si ya les llegó pero si no me han permitido preguntarle si ya les llegó el título ya les llegó la tableta que les mandé de regalo bueno encargo al ministro Jorge Márquez ministro de la presidencia de distribuirla de inmediato una tableta científica ahora fíjense ustedes le he preguntado al ministro y yo quiero una reunión especial con un equipo de médicos integrales comunitarios para revisar el plan integral de puestos de trabajo de salario de vivienda y de apoyo a todo nivel para nuestros médicos integrales comunitarios de inmediato a más tardar el lunes que viene para activar ustedes saben que el niño es llorón y ustedes lo pellizcan a mí me gusta que ustedes estén en las mejores condiciones por eso quiero que tengamos una relación así miren yo planteé la otra vez que los médicos integrales comunitarios los 25 mil que se han graduado tienen que conformar un poderoso movimiento sociopolítico nacional y elegir a sus delegados y voceros por estado por municipio y mantener una comunicación conmigo directa permanente quiero que sea parte del plan inmediato compañero ministro compañera vicepresidenta por ejemplo el plan de la vivienda yo quiero que revisen con el ministro de la vivienda y la gran misión vivienda Venezuela que se otorgue de manera inmediata y progresiva durante este año y el próximo año vivienda a todos los médicos integrales comunitarios a lo largo y ancho del país pero que se cumpla esta orden este año vamos a construir 500 mil viviendas un plan especial que se cumpla que se cumpla así es me gusta esa consigna me gusta porque tenemos que encarar yo hablé con algunos de ustedes a quienes les entregué el diploma y les pregunté ¿cuántos años tienes tú muchachos? 24 ¿y cuántos años tienes tú? por ahí me dijo 23 ¿a qué edad empezaste a estudiar medicina? a los 16 años acababa de graduarse en el liceo Naguara qué alegría Naguara y se alegran los guaros qué alegría saliendo del liceo a la universidad en qué país del mundo por ejemplo en Colombia ¿puede un muchacho de 17 años aspirar a estudiar medicina? jamás porque la medicina es para los ricos para los hijos de papá y mamá los que tienen apellido y termina siendo un clan terminan siendo los mismos apellidos de siempre una salud convertida en mercancía muchos de ustedes me dijeron presidente siga adelante no se rinda y yo le digo a ustedes lo mismo profesionales de la república muchachas y muchachos sigan adelante no se rindan lleven la salud al pueblo lleven el amor al pueblo lleven sus conocimientos al pueblo yo quiero además ministro así se lo dije nosotros tenemos una meta grande yo he puesto una meta desde hace años y estamos avanzando pero todavía creo que vamos muy lento yo quiero que graduemos a más tardar 2025 lleguemos a la meta de 100.000 médicos integrales comunitarios de la república 100.000 para que haya médicos hasta el último rincón de la patria para que haya especialistas como ustedes especialistas en el último hospital en el último CDI en el último rincón para que podamos llevar médicos y médicas de Venezuela a África América Latina en una gran jornada de solidaridad y de amor regresemos el amor que se nos ha dado ¿ustedes están de acuerdo conmigo? entonces llegó la hora ministro, rector y quiero empezar este año ministro de educación universitaria usted me garantiza esto con su vida usted me lo garantiza yo quiero hacer una gran jornada para que los muchachos que se están graduando en los liceos este año empiecen el curso de médico por lo menos 50.000 nuevos estudiantes de medicina integral comunitaria este año tenemos casi 30.000 en curso 30.000 más 50 80 pudiéramos estar cumpliendo la meta 2025 100.000 médicos y médicas y yo pido que ampliemos las aulas de clase ya con los métodos que hay los libros son asequibles a todo el mundo ya no es lo mismo bueno tú lo puedes buscar por internet se te puede entregar en un pendrive no es lo mismo antes que cuando Jorge Rodríguez en 1870 estudió medicina Jorge Rodríguez mi psiquiatra personal se ríe se asombra ella psiquiatra sí mira él estudió Jorge en la universidad central de venezuela en los años 90 te graduaste que año se graduó en 1990 en la universidad central de venezuela y luego estudió psiquiatría estuvo internado primero y después estudió psiquiatría se fugó con un título se quitó la camisa de fuerza seiséfago y esta generación nueva que se está levantando es el futuro yo le decía a ustedes muchachos cuando le di su título y le di un abrazo y un beso y a ustedes muchachos cuando le di un buen abrazo yo veo en el rostro de ustedes en su mirada todo el futuro veo la esperanza renovada de una Venezuela que cree en sí mismo veo una Venezuela que no se rinde veo una Venezuela que sueñe en grande ustedes son la Venezuela del futuro la Venezuela que sueñe en grande la Venezuela potencia que vamos a hacer que vamos a vivir que vamos a construir son ustedes muchachas y muchachos les pido todo el apoyo para ampliar las aulas de clases las aulas de clases nuestras son los ambulatorios los CDI los hospitales para ampliar el número de docentes de profesores profesoras muchas de ustedes ya con especialidades en medicina general e integral los invito a que se conviertan en profesores y profesoras de las nuevas generaciones y le demos un apoyo especial ¿están de acuerdo? aprobado pero yo quiero que este compromiso que hacemos hoy aquí hoy se cumpla como dicen ustedes son sueños de hoy y nosotros los revolucionarios los bolivarianos los chavistas si tenemos algo es que buscamos los sueños y cumplimos y vivimos los sueños que hemos tenido de una patria grande libre independiente feliz próspera de una patria sana claro que sí es lo que quiero para Venezuela una patria próspera feliz una patria sana si nosotros cumplimos al detalle al pelo compañeros compañeras ministros vicepresidentes cada una de estas órdenes que estoy emitiendo hoy en este acto de graduación si cumplimos al pelo la formación nosotros tenemos garantizado lo que vamos a ver Venezuela de la mano de ustedes tendrá el mejor sistema público de salud del mundo entero por su calidad humana por su calidad científica por su calidad profesional los felicito muchachos sigan adelante son dueños ustedes de un futuro grande el futuro de la patria bolivariana que vivan los médicos y médicas de la república que viva la salud pública de Venezuela que viva la patria grande y digamos desde el corazón siempre hasta la victoria siempre venceremos 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 gracias felicidades música arriba médicas y médicos integrales comunitarios de la patria bien ha sido el discurso del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en este acto de graduación de más de 6.000 médicos integrales comunitarios ha dado importante información en beneficio de los nuevos profesionales con estos datos nosotros despedimos esta transmisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la patria de la patria de la patria de la patria